Es un chico de 19 años con una herida en la cabeza. ¿Tiene cobertura paciente? ¿Cómo dice? ¿Qué tiene que ver en esto el seguro? ¿Esa? Debe ser la diferencia generacional. Tu médico está conectado a tu vida sexual. ¿Qué te parece, mi querido doctor? Me tienes preocupada, doctor. Una vida de no dormir y sexo desenfrenado no es sana. ¿De veras? Tu vida sexual está conectada a tu demanda legal. ¿Qué estás diciendo? Te estoy haciendo chantaje. Tu primera demanda. En cuanto me he enterado, te he llamado para echar un trago. Tu demanda legal está conectada a tu futuro. Si ha sido culpa tuya, no mereces estar en mi equipo. Y si no ha sido culpa tuya, no tienes suerte y no quiero ningún café trabajando conmigo. Tu futuro está conectado a tus cuidados médicos. ¿Quién es el que te vacía la cuña? Aysan Hago. ¿Cuál es el apellido de tu médico? Pizza. Si no hay una perspectiva razonable de curación, ¿por qué debemos continuar? ¿Dónde has estado toda tu vida? Se llaman beneficios. Y ahora, se escucha las palabras de la ley. No exprese opiniones. No diga ni una palabra. Nuestra postura respecto al paciente es... Hemos hecho exactamente lo que se tenía que hacer, ¿entendido? Tendrían que enseñar más sobre el inicio de la facultad. Del aclamado director Sidney Lumet. Basta con no tener dinero para cuidados médicos y podrás morir felizmente con una gran sonrisa en la cara y estirado en tu propia cama. Llega James Spader. ¡Guau! Pídele pruebas de que tienes seguro. ¿Qué pasa? No has aprendido nada de mí. Critical Care. Cuando esos abogados empiezan a echarse de encima es cuando sabes que eres médico. ¡Gracias!